Muy buenas a todos, soy Mariachi y bienvenidos a otro capítulo de The Messenger, lo habíamos dejado justo aquí. Mira, yo solo digo que ha llegado el pergamino durante mucho tiempo, que ha llevado y podría ser peligroso. Es justo como se predijo en las visiones, un mensajero renacido dominará el propio tiempo para poner fin a la maldición luchando en dos ciclos a la vez. No sé, teletransportarse al futuro una vez ya fue bastante peligroso. ¿Crees que soportar hacerlo de forma constante? Bueno, a menos que tú quieras llevar el pergamino otra vez. No, veo. ¿Qué otra opción tenemos? Además, tenemos que encontrar las notas musicales que faltan. ¿Sigues pensando que la caja de música es importante? Bueno, soy el profeta, ¿no? ¿Y qué? Que sí, creo que la profecía. ¿Qué era la profecía? Bueno, si de verdad quieres ayudar al mensajero, procura rebajar ese tono. Pseudo épico. Cuidado, pagano, las nieblas de la leyenda son muy complejas y los intentos de trivializar su significado pueden causar lo que tú digas. Está en mi tienda. No entiendo. Bueno, el profeta será tu guía a partir de ahora. Que tengas suerte. ¿Y qué hay aquí, por cierto? El profeta requiere un momento de tu tiempo, mensajero. ¿Qué quieres? Así el mensajero se alza de nuevo. No sé muy bien qué tengo que hacer ahora. Las nieblas del tiempo son muy intrincadas, pero no temas. Pues el profeta está aquí para desentrañar su significado. Entonces eres más bien el intérprete, ¿no? Te perdone esta afrenta. Pues corre en tiempos turbulentos. Observa, mensajero, como el nexo de portales de la torre del tiempo se activa para ayudarte en tu misión. Pueblo aquí cuando dices consejo. Yo te lo daré. Suerte. Bueno, ¿qué hago ahora? Ejeme, bajo el manto de la noche, árboles color carmesí ocultan una nota mágica que espera a ser recogida. Voy para el otro lado. No sé qué hay en el otro lado, así que me voy ahí al otro lado. Hay otro tipo. Perfecto. Anda, eres tú. He hecho mucho de menos aquella vez que hicimos la cosa. Los demás no quieren volver a hacerlo. Bienvenido a la torre del tiempo. Volví a convertirla en un cuartel general cuando superé este el desafío. Lo había diseñado yo, por cierto. Si quieres repetirlo, dime. Puede que te pierdas algunas cosas ocultas. Oye, ¿quieres volver a intentar mi desafío de la torre del tiempo? No. No tengo ni idea. No me acuerdo cuál es. Bueno, es la otra, claro. Venga, bueno, vamos a meternos por estas cosas. No sé si tenemos que coger unas llaves o unas notas musicales. Cuando el pájaro regrese al nido, aprenderá el poder de la visión verdadera. Observa la caja de música. La leyenda dice que esta es la reliquia que mantiene la maldición sobre la humanidad. Le faltan todas esas notas. Habrá que coger esas notas igual. Vamos ahí. El primero, el de izquierda alto. Vamos a ir por orden. Venga, ya te has transportado. Sí, mola bastante. De aquí adelante las cosas se volverán un poco críticas con todo este rollo de profeta. Así que te vendrá bien usar a menudo tu mapa. Oye, no tengo ningún mapa. ¿Mi mapa? Tu mapa, sí. No tengo ningún mapa. Es broma. En serio, no tengo ningún mapa. Vale, a ver si no entiendo. Te dimos un pergamino. Parece que el destino del mundo entero depende de él. Te dimos un título de héroe relacionado con él. Lo llevaste durante días e innumerables situaciones de peligro, incluso a través del tiempo. Y en ningún momento te molestaste en leerlo. Nadie me había dicho que lo leía, tío. Eres un animal. Resulta que el pergamino en realidad hace un mapa. Pulsa el EVE para abrirlo. Es hora de explorar y descubrir arreas nuevas. Pulsa el EVE para abrir el mapa. Pulsa el EVE para abrir el mapa. ¿Dónde estoy? Corrinas otoñales, aldea ninja, tiempo, inframundo. Estar en mi tienda. Si tienes dinero, será un placer fastidiar al profeta indicándote pistas en el mapa. Que te vaya bien. No sé dónde estoy, por cierto, pero bueno. Bien, ya he vuelto. Vale. Quería imaginar que caerías de esa forma. Pues era de esperar. O sea, tampoco. Estoy ahí. Quiero entender que estoy ahí. Vamos a ver. Vale, vamos a recoger todo esto, ¿no? Y que me ofreces, my friend. Aún tienes que destazar 40 sellos de poder para verlo. ¿Editas algo? Mejorar. Oh, hay más mejoras. Wow. Añade un bribe azul a las salas del mapa del área donde puedes alternar entre los periodos temporales del paseo del futuro. ¿Qué coño es esto? P más uno. Y ahora los pociones te sanan por completo. Con cuerpo y arma en comunión eres más resistente y te beneficies más de la sanación. Vamos a hacer esta. Y para esta necesito, bueno, a las pocas más. ¿Qué es esto de pista? Me cuesta entenderlo a profecía. Quizás pueda ayudarte. ¿Qué dijo el profeta? Cuando el pájaro reza el nido aprenderé el poder de la visión verdadera. ¿En serio? Ese profeta cada día está más tonto. Estaría encantado de fastidiarlo. Prestándote ayuda. Pero necesitas 300 fragmentos temporales para utilizar el orbe de adivinación. Y necesitas algo más. Me voy. Vale. Anda. ¡Qué guapo me revela! Anda. ¡Oh, oh! Vale. Ahora entiendo. Ese es el portal. Esas son las distintas zonas. Que parece que están conectadas. Y parece que hay una conectada ahí. Vale. Creo que ya lo voy entendiendo un poco. Un poco. Pero poco. Aquí muero. Vale. Perfecto. No me acordaba de eso. Que si usó el gancho pierdo las alas. Claro. Pierdo las alas. Es normal. Este cajón. Vamos a la izquierda primero. Vamos a explorar este lado izquierdo. Y ajustar. Puedo de asumbir. No me혔ar. Un granito. Quidár. Quidár. De mostrarte. az. De momento. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ni tan mal qué es esto qué es? qué ha pasado? esto igual puedo romperlo, a ver anda, es otro, anda este es el futuro, tiene pinta, ¿no? ¿puede ser? ¿cómo diferencia una de otra? como mola necesitas algo? mejorar salas del tiempo de área donde puedes alterar entre los periodos temporales del paso y el futuro toda la cantidad de sellos de poder que queda en el... wow, qué bueno vamos a hacer esta hermela no entiendo lo del no entiendo lo del tiempo no entiendo lo del tiempo no entiendo lo de las muestras no entiendo los temas y uno de los temas un poco de sistema y uno de los temas ma si no entiendo esto alteramos el tiempo ahora y el espacio y demás movidas voy a pinchar el zapo y no hay problema como mola tío ya podemos alterar el tiempo bueno de aquí llegaré no llego de ahí ahora hago lo mismo y ahora otro lado qué chulo a ver ahora una nota anda vale tienes la clave de la esperanza materializada a partir de las intenciones de incontables aldeanos que desearon lo mejor a sus mensajeros del pasado es una de las notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición cojonudo qué guapo pues vamos a seguir no queda más voy a cortar este o sea, aquí arriba mira, casi nada lo que tenemos ahí toma, pinchazo ahí no, tengo poca vida sí, tengo poca vida vamos a buscar un poco de vida ahora vengo quiero mejorar esto todavía no puedo, ¿vale? si entro y salgo, ¿me voy a dar más vida? deberías, ¿no? ¿o no? no, eso no vale había que probarlo tampoco era esto ya aquí nos vamos a la aldea al principio esto no hay que ir no, 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 vale estamos intentando coger esto, ¿no? he volvemos alack vuelve bueno, he ido mal del todo bueno ¿y ahora? ¿cómo vuelvo a me puedo transportar por curiosidad? Tengo curiosidad de cómo saber cómo vuelvo a por ahí Amigo Según la bella fórmula del destino, sólo el creador de una melodía con las fuerzas cristalizadas de este mundo se podrá romper la maldición Para completar la melodía necesitamos cinco notas musicales Como me dijeron las nieblas, este portal se verá desde el otro lado Bueno, 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 pues Vamos a hacerlo aquí, yo no es un momento para acabar el capítulo Así que ya sabéis, un buen like, un buen comentario, alguna suscripción Seguiremos dándole a este The Messenger que tiene muy, muy, muy buena pinta Sed buenos, nos vemos